Daniela Navarros, bienvenida a En Casa con Telemundo. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, Carlos, yo siempre digo, yo amo estar feliz, yo estoy feliz, pero en este momento de mi vida quizás no estoy plenamente feliz, pero estoy en paz. ¿Y qué te quitaba la paz? ¿Qué me quitaba la paz, Carlito? Estar en un lugar donde no estaba bien, donde no estaba feliz, donde estaba trabajando para que funcionara, donde tenía muchas vocecitas diciendo, tienes que hacer que funciones, aguanta, sigue adelante, no importa, porque no es secreto para nadie que mi última relación era extremadamente mediática. ¿Cuál fue ese factor que tú dijiste, no voy más? El factor principal fue la distancia. La distancia estaba siendo de la suya y además yo no quería que él viniera a vivir a mi casa todavía. Y como él estaba en México y yo en Miami, la razón para que se viniera era para estar en mi casa y yo no quiero vivir con nadie en este momento de mi vida. ¿El ver el hecho de que Nacho no reconoce a su hijo fue también un factor para terminar la relación? Mira, Carlos, a mí ese tema me duele demasiado porque a mí me pueden cuestionar todo en la vida, menos lo excelente madre que soy. Y cuando salí ese tema me afectó muchísimo porque yo soy madre soltera. Y lo que me empezó a poner a pensar es que siempre lo he dicho, el que no es buen padre con un hijo no es buen padre con nadie. Y para mí el que no es buen hijo y buen padre no es bueno con nada. Entonces eso también empezó a sonar en mi cabecita, decir, ¿y si el día de mañana yo me separo de él? Y pasamos 10, 12 años y se convierte, él se convierte en el padre de mi hija. Porque cuando uno crece, yo tengo un padrastro maravilloso que hasta el sol de hoy vela por nosotras, dentro de lo que él puede, dentro de sus capacidades. Eso influyó muchísimo. Él fracturó en mí muchas cosas, fracturó con algunas mentiras. Él tenía conversaciones en Instagram con otras personas también. Y entonces ya para mí eso sí es una falta de respeto. Y como yo me estaba portando tan bien, Carlos, mira que es difícil. Yo me estaba portando tan bien, tan bien, me lastimó. Esto lo sabe Nacho y esto no va a ser secreto y esto no lo va a lastimar porque él lo sabe. Yo no quería a su mamá cerca de mí, no la soporto. O sea, no la soporto, es una señora sumamente manipuladora. Esa señora constantemente está con las personas que nos han lastimado, con las personas que hablan mal de nosotros, con las personas que nos difaman. Ella sigue siendo, teniendo contacto con esa persona y seguía luchando para que nuestra relación se lograra. ¿Pueden mencionar a alguna de las personas? Por supuesto, seguía siendo amiga de Nurka, seguía siendo amiga de Natalia, seguía chateándose con ellas. Constantemente cuando esa persona, cuando Nurka ha sido la primera persona que más ha difamado a su hijo Nacho y a mi persona. Entonces yo no puedo estar con una persona que siga en contacto con una persona que no solamente la... ¿Te importa? No te importe yo. No importa que me difamen a mí y que me lastimen a mí, pero que lastimen a tu hijo. Y tú sigas en contacto con esa persona. Yo no puedo, Carlito, yo no puedo. Y esa persona se iba a convertir en la abuela de mi hija. Están los factores de distancia, la madre anda de coqueto en redes sociales. Y yo creo que las mujeres dicen que ¿por qué es que nosotros no aguantamos? No, no hay que aguantar. Ni que yo fuera piñata, o sea, no hay que aguantar. Dani, pero cambiando de tema, hablemos sobre una situación que se ha elevado bastante durante estas últimas semanas. Niurka. De tu amiga. De tu amiga. Se elevó muchísimo la conversación, el asunto, o sea, fue fuerte. Insignificante muñequita nalgona. Alguien le preguntó en Instagram que si ella trabajaría conmigo. Y yo pensé que ella me había superado, porque el problema es que no me ha superado la señora. Entonces dijo, sí quiero trabajar con ella primero para p***arla. Segundo, para no sé qué cosa. Y tercero, para p*** enterrarle un tacón en la cara. Para darle un p***azo, un b***o así, jálale los pelos y tirarla para el p*** y enterrarle el tacón. Y yo dije, no, p***a, me va a enterrar un tacón. Entonces yo, de manera de burla, porque no hay otra manera de hablar con esa señora que tiene problemas, porque además es muy mentirosa, tiene un problema muy, muy grande de mentira, de mentira, porque todo lo que dice es mentira, mentira, mentira. Y yo le puse en mi Instagram, ay, Daniela la mocha, ay, Daniela el otro. Y como ella dice que yo cobro por todo, o sea, que como yo cobro por estar con Nacho, porque yo cobro para estar aquí, porque yo cobro para todo, yo dije, bueno, pero si me vas a m***a. Seguramente me va a dar una paliza, de eso no tengo la menor duda. Ahorita, en un mes, en una semana. Que me va a agarrar y me va a poner como a barajita. Por lo menos que nos paguen. ¿Pero sientes que ella todavía no ha pasado a la página del momento en que tú la eliminaste? Mira, siento y se lo voy a decir y me imagino que nos va a destrozar porque dice que tú me pagaste. Carlito, me debe dinero, Carlito. Creo que ella no ha aceptado que ya... Mira, yo creo que en la vida hay que entender, por lo menos en el campo de nuestro trabajo, que nuestra belleza tiene un tiempo para hacer proyectos. Quizás siempre vamos a ser unas mujeres bellas, unas mujeres cincuentonas, esas son sesentonas como Maribel Guardia con la Lupita Ferrer. Pero llega un tiempo determinado que ya no somos las protagonistas ni las villanas, sino empezamos a ser las mamás, las tigas, las mejores amigas, las nanas, lo que quieran. Y aparte de eso, tienes que tener talento y disciplina. La señora ya su belleza se le fue. La única talento que tiene la señora son las caderas y está refugiada al lado del productor, que es el padre de su hijo. Y como ya hasta de él ha hablado mal, entonces ella tiene que entender que ella va de salida y que ya, ya su misión cumplió, que ya no se le ve gracioso. Ya no se le ve gracioso. ¡Eh, bach! No, no se te ve gracioso. Ya te ve fea porque tienes mucho colágeno. Ya te ve fea. Entonces, a ella no le queda de otra, Carlito, que hablar e inventar, porque lo que dice es mentira. A mí lo que me sorprende, y lo digo, digo, tiene un problema, serio. Tiene una mitomanía, tiene una enfermedad que es la mitomanía. Yo repito mucho esa palabra porque me sorprende. Ella ha dicho que a mí el mundo me ha pagado, que a mí el mundo me prometió, que a nosotros nos pagaron, que a mí me pagaron para cubrir a Nacho, o que Nacho, whatever, eso ya es una enfermedad, Carlito. Eso ya no es, es lo que yo digo, habla de que no te gustó como nos llevamos adentro del show, no te gustó, pero no inventes. En este país la difamación se paga. En su país no lo sé, pero en este país la difamación se paga. Gracias. 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 Gracias.